¡Ebre! ¡Cabra! ¡Ven! 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 ¡Ele! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ele! ¡Ven! 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 ¡Ele! ¡Ven! ¿Puedo ir a la cara? ¿No lo voy a dar? No lo veo, no lo veo ¿Eres que hayan enrojado? Ok Ya llaman esta... Mira, vamos a ver... ¿Dale? Vámonos. ¿No? Vámonos, el apóst 2030... ¿Qué pasa? Vámonos, cuando vayé. Me voy a ir a ver. no puedo hacer yaaahe cepete ah yaaahe para que lo hagas porrifor y en el lugar no lo hagas ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el brazo? Hay un glaz. ¿Dónde está el brazo? A los brazos y se Coastal... Fed No, 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 no. 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 No, no, no.